A Dios se le encuentra en las Sagradas Escrituras, que es la misma Palabra de Dios. A Dios lo podemos encontrar también en la naturaleza, en la belleza de la creación. También lo podemos encontrar en la belleza de la buena música y la buena cultura. A Dios se le encuentra en Cristo, que es la revelación misma de Dios. A Dios se le puede encontrar también en la ciencia, a través de las leyes, la armonía y la belleza natural que él creó. La ciencia no está peleada con Dios, al contrario, un buen científico cree en Dios. A Cristo se le encuentra en los pobres, en los enfermos, en los que sufren. Hay que saber encontrar a Cristo en los demás. Se le encuentra a Dios en la Eucaristía, en la Santa Misa. Se hace presente en cualquier lugar, acá en medio de la montaña, del bosque. En cualquier iglesia, pequeña, capilla. En todo el mundo quiere estar al Señor en la Eucaristía para que lo encuentres. Búscalo. Dios quiere que lo encuentres. Está bien más fácil de encontrar que alguien que quiere ser encontrado. Así que seguí buscando a Dios. Y apurate, que Dios te quiere encontrar. Subir una montaña es callar esa voz que dice, ¿vale la pena? Es ignorar el cansancio y el dolor que se queja de esa huida de la miedosqueridad. Es desafiar prudentemente el miedo al peligro. Siempre clavado en tres puntos, dando la espalda al abismo. Sin mirar mucho a los lados, sino adelante. La mirada en el próximo paso que debo dar. El corazón en la cima. Pasos cortos de paciencia en las subidas escarpadas. No cargar la mochila del alma con cosas innecesarias que solo nos hacen más pesada la subida. Aprendiendo la humildad de los descansos. Pero sin anidar demasiado, que no es esa aún la cumbre. Es 20% de entrenamiento y previsión. Otro 20% es lograr manejarse ante el clima y los contratiempos inesperados. Pero es sobre todo un 60% de actitud interior. De determinada determinación. De seguir adelante, aunque no pueda más. Aunque se hunda el mundo. Es no imponer mi ritmo, sino subir en equipo. No llego solo. Llegamos entre todos. Subir una montaña es buscar a Dios. Llegar a la cumbre es recordar que estamos hechos para el cielo. Para contemplar a Dios y poseer esa felicidad eterna. Llegar a la cumbre es recordar que estamos hechos para el cielo.